En estas fechas tan señaladas, los niños y niñas suelen pedir juguetes con gran facilidad. El problema está en las personas que tienen que escoger adecuadamente. ¿Cuál será el que mejor les convenga? ¿Les gustará realmente lo que han pedido? Iris Jabato Andrés es la responsable del proyecto El Juguete Educativo de Cruz Roja Juventud. Y hoy nos acompaña para darnos algunos consejos. Buenos días, Iris. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un juguete? Pues tiene que ser un juguete nuevo, tiene que ser un juguete que no sea bélico, tiene que ser un juguete que no sea sexista, un juguete que sea cooperativo para que puedan jugar entre ellos y ellas y tiene que ser un juguete sostenible con el medio ambiente. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos? Sí, parece que es muy difícil, pero hay un montón de juguetes que nos pueden valer, como las cartas del 1, como bicicletas, como monopatines, como puzles... Hay un montón de juguetes que nos puede valer para poder jugar con ellos. Pues muchísimas gracias, Iris. Pues si me permites, me gustaría dar un último consejo. Lo importante es la atención al final de los adultos hacia los niños. El juguete es un instrumento para que aprendan a jugar y a relacionarse. También hay que dejar que jueguen ellos y ellas solos, pero al final es muy importante que el adulto haga caso a los niños y a las niñas. Pues nos ha quedado clarísimo, nos has dado consejos muy útiles. Muchísimas gracias, Iris. Nada, a ti. Y ahora queda en vuestras manos escoger bien.